Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Él no puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Gracias por ver el video